Fin de semana. Ya sé, Dalia, platícanos la información de los espectáculos. ¿Qué andan haciendo los famosos? Ok, así es, les quiero platicar que Camila Sodi es conocida por ser una mujer hermosísima, no solamente por fuera, sino también por dentro. Todos sus compañeros con quienes ha trabajado en el set siempre dicen que ella tiene chispa, que tiene alma, que es trabajadora, soñadora, apasionada. Y bueno, a través de sus redes sociales compartí un mensaje de amor propio. La belleza de Camila Sodi es inigualable, ya sea al natural o llena de glamour. La actriz ha demostrado en más de una ocasión que se puede ser hermosa incluso cuando está en pijama, un look que ella misma ha confesado es el más común de su día a día. De hecho, la protagonista de telenovelas como Ruby es partidaria de la belleza natural. A través de sus redes sociales suele enviar poderosos mensajes de autoaceptación y amor propio, con lo que busca inspirar a sus seguidores. Tal y como lo hizo recientemente con una de sus fans, quien le escribió sobre la belleza de la actriz en sus publicaciones. Sin pensarlo, Camila dio respuesta a su fan y le envió un emotivo mensaje. Ni yo me veo como en las fotos, ni yo ni nadie, dijo también la actriz haciendo referencia a la falsa realidad que se muestra en las redes sociales. Que nadie te baje la autoestima nunca, eres un ser hermoso por dentro y por fuera. A compararnos con nadie, nunca, dijo Camila Sodi a través de sus Insta Stories. Esto es lo que compartió la actriz a través de sus redes sociales respecto al amor, querernos, aceptarnos y por supuesto no compararnos con nadie. Así es mi querida Dalia, muchísimas gracias por la información, nos vemos el día de mañana. Gracias a ti, que todos ustedes tengan bonito día. Allá en casita ha llegado el momento de despedirnos, les agradezco que me hayan acompañado. Soy Amairani Gutiérrez, que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!